Estás buscando emotes gratis en internet y de casualidad no encontrarás lo que vos realmente querés para tu canal. En este caso te voy a enseñar una página web en la cual cargas una imagen y automáticamente te crea el emote. En las tres medidas que nos pide por ejemplo la plataforma Twitch o cualquiera de stream. Esta página se llama Twitch Emote Resizer. Vamos a hacer clic en el primer link en el cual dice Twitch Emote Resizer de HipHop. Entramos y automáticamente nos carga el archivo que tenemos para buscar en nuestra computadora y cargar la imagen que creamos. Podemos ir y ver en HipHop que archivos tiene si queremos utilizar alguno. En este caso volvemos a la página. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, una imagen. ¿Imagen de qué? Imagen por ejemplo de Bat. Una imagen de Batbunny por ejemplo. Vamos a buscar en imágenes. Descargamos cualquiera. Por ejemplo esta. La descargamos. Volvemos a la página y cargamos esta página, esta imagen recién descargada. Como pueden ver la transforma en las medidas que nos pide en este caso Twitch por ejemplo. La de 112x112, la de 56x56 y la de 28x28. Ahora, si querés agregarle un extra para que quede mucho mejor el emote. Te vas a ir a la página remove.vg. Remove.vg. Y la cual nos permite extraer el fondo de esta imagen. La que recién descargamos nos va a quitar el fondo. Nos va a dejar perfectamente a Batbunny sin fondo. La descargamos y la podemos utilizar en esta página como emote. Volvemos aquí. Volvemos a crear un emote con la que recién descargamos. Y pueden ver que está Batbunny sin fondo y queda mucho mejor. Si simplemente quieren descargar el archivo. Save all. Salvar todo y descargar. Decimos que sí. Y lo que va a hacer es un archivo zip. El cual tenemos que descomprimir en nuestra computadora. Vamos a crear una carpeta para que quede todo ordenado. Y le ponemos Batbunny.emote por ejemplo. Dejamos adentro nuestro archivo zip. Doble clic. Clic derecho. Extraer. Van a ver que se abre una carpeta. Vamos a dejarlo en mayo. Maximizamos. Y tenemos todas las medidas. 18x18. 28x28. Y así. Como pueden ver aparecen todas las medidas. En este caso también lo que pueden hacer es ir a su canal Twitch. Por ejemplo vamos a utilizar mi canal de Twitch como ejemplo. Vamos a ir a Twitch. Vamos a ir a nuestro canal. Y vamos a intentar cargar. Vamos a cargar este nuevo emote. Vamos a panel de creador. En donde dice comunidad. Tienes que ir. Perdón. Donde dice recompensa de espectador. Vas a emoticonos. Aquí tenés para los que son gratis. Niveles. Los tiers. 1, 2, 3. En este caso vamos a poner el nivel 1. Que me quedan dos ranuras. Vamos a buscar. En este caso lo que tiene Twitch. Que automáticamente al subir una imagen. Te transforman a tres restantes. La última por ejemplo la de 28. Ah perdón. Tiene que ser la de 112. Entonces vamos a buscar la de 112. La última. Vamos a cargar la de 112. Como pueden ver automáticamente carga las tres imágenes en la página de Twitch. Entonces como les dije. Cargan la de 112. Automáticamente Twitch lo que hace es. Las tres restantes. La de 28 y la de la otra. Creo que la de 12 ¿no? Carga la de 72 y la de 56 creo. Carga. Y luego lo que tiene que hacer aquí abajo. Introducir nombre del emoticono. En este caso podemos ponerle. ¿Sí? Para identificarlo. Le damos subir. Y esto ya está realizado. Como pueden ver es así de fácil y sencillo. Espero este video te haya servido. Es una manera muy fácil de obtener tus emoticonos para tu canal. Cuando vas empezando siempre es muy difícil conseguir alguno que te guste. Así que bueno. Si te gustó el video déjame un like. Compartilo. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.